Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de tipos de hurones según su pelo y complexión corporal, características generales. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. En la última época, los hurones han sido aceptados como mascotas, ya que son animales cariñosos, fieles y tiernos, siendo fáciles de cuidar y llegan a ser muy sociables e inteligentes, e incluso hay quienes los han adiestrado. Por eso en este video te hablaremos acerca de estos increíbles animales. ¿Cómo se clasifican los hurones con respecto a su tamaño? Los hurones pertenecen a la familia de los mamíferos y hay varias especies. Entre estos te mencionaremos, quitpet, hurón estándar, hurón bull. Pero, ¿cuál es la forma en la que se clasifican los hurones según su pelaje? Los hurones se clasifican de diversas maneras según su color de pelo, desde el más común y a continuación te los mencionaremos. Los sables se clasifican como los hurones domésticos y por lo general son marrón o amarillento. Las patas y el cuello son de color negro y el hocico de color blanco. El sable negro. Se trata de un hurón que su base de color es el negro, llegando a tener un patrón sólido. El mayor porcentaje es negro. Color chocolate. Tienen un manto de ese color marrón chocolate, llegando a ser claro en el torso y oscuro en las patas. Hurones color champán son marrón claro, bastante neutro en todo su cuerpo y su hocico es rosado. El hurón canela o beige. Tiene diferentes tonos de beige en vez de negro o marrones. Hay un hurón que es muy raro y es el albino, que llega a ser totalmente blanco, debido a un trastorno genético que provoca poca cantidad de melamina, teniendo los ojos rojos y la nariz y las patas rosadas. Como puedes ver, los hurones son variados, así que quizás puedas llegar a escoger cuál vas a tener en tu casa. Y te recomendamos, como siempre, que lo lleves a un chequeo regular con su médico veterinario. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre tipos de hurones, según su pelo y complexión corporal. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!